Bueno y hasta la exposición de Ninot nos hemos venido de entrevistas... ...que es curioso, es la primera vez que hacemos esto... ...la verdad que para mí es un placer y un privilegio... ...tener estas maravillosas entrevistas, ya sabéis, a cantantes... ...y en este caso, ¿con quién estamos? Pues yo soy Pablo Feria... ...y bueno, cuéntame, ¿a qué grupo representas? Eh, represento al grupo de los andaluces que nunca han hecho... ...en una exposición de Ninot... ...y me siento afortunado de estar en esta exposición maravillosa... ...pues mira, pertenezco al grupo Calambres... ...y nada, tenemos una propuesta maravillosa... ...igual que todos estos Ninot, muy divertida y novedosa. Bueno, ¿qué te ha parecido que te hayamos traído aquí a la exposición de Ninot... ...a hacerte esta entrevista? Me ha parecido genial, ¿no? De ensueño, ¿no? Estás, vamos, estás en un sitio emblemático de Valencia actualmente... ...que llegan fallas y estos Ninot desaparecen... ...¿solo se quedan dos? Sí, sí, supongo que aquí todo el mundo que está currando... ...lleva un montón de días, estarán quemados... ...como que es lo que le viene a estos pobrecitos muñecos... ...bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar en tu disco? Pues mira, te traigo una propuesta que creo que es divertida, que es novedosa... ...y que te va a hacer reír, sé que llevas reíndote toda esta semana escuchando el disco... ...y ahora te va a reír más porque a partir de ahora ya estos temas no los va a poder escuchar... ...los temas internacionales nunca los va a poder escuchar igual... ...siempre va a recordar la letra que yo he adaptado, ¿no? Mi fórmula es muy fácil, mi fórmula es temas internacionales... ...a los que le he quitado la letra en inglés porque no sé por qué los españoles... ...es que en inglés, ahí te pasa como a mí, yo hablo inglés murciano... ...que no se entiende, vamos... Se pierde el glamour con el inglés, de verdad, es lo peor, es lo peor... ...y entonces se nos da tan mal a los españoles el inglés que yo he pensado que cantar en inglés... ...para qué, ¿no? ...directamente, estoy totalmente... ...es así... ...te ha valido el Saina, eh, Sara, de fondo... ...me encanta el Saina... ...y entonces resulta que como no sabemos inglés lo mejor sería poder cantar temas en inglés siempre de glamour... ...entonces para ello he usado el cancionero nacional, ¿no? ...las letras de toda la vida, de Copla, de Sevillana, de Camarón, de Pata Negra, de Kiko Veneno... ...de yo qué sé, de Los del Río... ...madre mía, Los del Río... ...ha visto, ha visto, hay unas cosas muy interesantes ahí... ...hay que escuchar el CD, bueno, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama este disco? Se llama Versiones Imposibles... ...y aunque tú ya sabes que incluso Misión Imposible al final se conseguía, ¿sabes? En este caso yo creo que sí conseguimos hacer posibles estas versiones. A mí me llama la atención que estoy viendo la portada del CD... ...estoy viendo Chicho Terremoto, que hay que decir que... ...que para mí es un crack de los dibujos de los años 80... ...he visto Super López también, que además dentro de un poquito sacan películas... ...estoy viendo muchos, muchos... La Pantera Rosa también... Está muy original, está muy cogido, ¿a quién se le ha ocurrido esta portada? Esta portada es de un dibujante, un amigo mío, Jordi Cabrera... ...que es dibujante de cómics... ...y tiene este trazo que es maravilloso... ...y lo que intentamos hacer un guiño ahí al Sgt. Piper de Los Beatles... ...y pues, claro, en ese dibujo puedes ver que están los artistas que nosotros versionamos... ...digamos, a los artistas que hemos elegido... ...y a los músicos que nos han acompañado en este CD... ...que son muchos, son cerca de 27 músicos andaluces y nacionales... ...imagínate organizar a los músicos, con lo que les cuesta organizarse a veces... ...pues imagínate organizarlo... ...pues he estado más arropado que, no sé, que un cachorro con su madre. Bueno, ¿cuánto tiempo habéis tardado en grabar este CD? Ha rondado cerca del año y medio o así... ...porque, ya te digo, para el elenco de amigos y artistas que han colaborado... ...hemos necesitado mucho tiempo, hemos necesitado madurarlo, amor y buenos alimentos. Sobre todo buenos alimentos. Buenos alimentos, claro, hoy he comido de lujo, por cierto, aquí. Hombre, eso dicen que aquí en Valencia se come bien, se come bien. Bueno, ¿quién es la productora que lleva todo el tema del CD? La productora se llama Tabacasol y es una productora que la verdad está haciendo un trabajo buenísimo... ...que está dándole a lo que es el CD, al trabajo que yo empecé, una seriedad y un impulso maravilloso... ...que seguramente sin ellos no estaría aquí contigo, por ejemplo, ¿sabes? ...y la verdad que le están dando, ya te digo, un montón de cordura y seriedad. Estamos trabajando codo con codo, a muerte, vamos, ya te digo. Tú puedes verlo en la música, cómo suena el CD y en el trabajo que estamos realizando... ...cómo estamos poniéndole los dos, tanto Tabacasol como Calambre, toda la energía, ¿no? ¿Cómo se están cuidando los valencianos? ¿Cómo es la acogida aquí en Valencia? Porque debe de ser maravilloso llegar a esta tierra. La acogida en Valencia es muy bien, yo estoy más cogido que decimos en mi tierra, que estoy más loco. Pero muy bien, la acogida es muy bien, he comido de lujo, ya te lo he dicho. ¿Qué has comido? A ver, ¿algo típico? ¿Paella? Sí, sí, he comido algo de paella, por supuesto. No puede ser, no puede ser. He comido un guiso, que no me acuerdo cómo se llama, que lleva pescado y patatas. ¿Ha comido un guiso que lleva pescado y patatas? ¿Qué ha comido? No sé ahora mismo cómo se... ¿El cómo, cómo? Allipebre, Allipebre. Allipebre, Allipebre. ¿Os habéis ido al Palmar? Allipebre. Allipebre es el mejor, Allipebre es en Palmar, en el Palmar, justamente. Ah, en Pinedo, sí. Eso es maravilloso. Yo no había probado eso, eso es maravilloso. Está bueno, ¿te gusta? Está buenísimo. ¿Sabes lo que lleva? Sí, bueno, claro, me lo han dicho. ¿Anguilas? Anguilas, sí, sí, anguilas con papa. Pero tiene una salsa que me he comido toda la panera, tío. Está buenísima, ¿no? Está buenísima. Quiero decir que, bueno, ya sabemos, Valencia y sus... Bueno, se ha visto, te has dado cuenta que tiene muchísimas cositas, la comida, la gastronomía. Y bueno, ¿y cómo es el público valenciano? ¿Has podido hacer un concierto aquí en Valencia? ¿No has podido? He podido, con este proyecto no he venido todavía y espero venir, vamos, ahora después que pasa en la primavera, porque lo presentamos en Sevilla, luego queremos ir a Madrid y seguramente vengamos después para acá. Que te avisaré para que vengas, por supuesto, ¿no? Bueno, a todos, pues ahí tenemos que ir nosotros. Ya te tienes que ir. Pero en general yo creo que la acogida, me la espero buena, la verdad, porque normalmente el estilo que yo hago es bien recibido normalmente por el público español en general y el público valenciano no va a ser menos, ¿sabes? Se va, necesita reírse igual que todo lo demás y necesita disfrutar de esta locura. Yo creo que en Valencia, creo que lo vas a petar, porque hay que decir que nosotros tenemos ganas de reírnos y somos muy graciosos. Es que hace falta reírse en el planeta igualmente, el planeta Tierra, nos tenemos que reír más, que estamos todos enfadados, Dios mío, ¿qué ha pasado? Y bueno, cuéntame, ¿trabajas exclusivamente como cantante? Cuéntanos. Bueno, trabajo de músico-cantante, todo lo que puedo me dejan y consigo, ¿no? Pero también trabajo de técnico, muchos años llevo trabajando de técnico, empecé hace un montón de años con los delincuentes y desde entonces estoy ahí en la carretera montado y trabajando, he trabajado con Raimundo, con el Kiko. Que tú, vamos, el tema de lo que viene siendo ir en coche, te lo sabés, vamos, te sabes, todos los caminos, todas las carreteras. Sí, 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 me he sacado el carnet dos o tres veces por aburrimiento, por mejorar, por mejorar. Yo me lo sé todo, ya está, yo me lo sé todo. Bueno, y de tu CD, el tema que más te guste, dime cuál es. Mira, el tema que más me gusta, o por lo menos el que a mí me produce especial pellizco, es uno que hago con el canijo de Jerez en este disco, y que mezclo dos temas, uno de Sting, el de los polis, de Sting, de todo la vida, y el Rosa María de Camarón, ¿no? Imagínate, esos dos artistas, como es Sting o como es Camarón, los dos cantando un tema, dos temas en su estilo, un pellizco que se te queda un moratón donde te lo hagan, el pellizco. Y ese tema te lo recomiendo, yo lo recomiendo a todos, porque creo que es un tema con mucho pellizco. ¿Es el que más te llama la atención, el que más te gusta? Creo que es el que tiene más pellizco, luego me gustan todos, yo creo que todos tienen, cada uno tiene su... Un trozo de mí, o sea, uno tiene una oreja, el otro tiene un ojo, pero sí, cada uno en verdad, hay muchos que expresan cosas distintas, porque hay algunos, por ejemplo, como el Quinquetete, que también es uno de los dos temas, pues es una letra de Chiquetete, ¿no? Por Quin, imagínate, ¿no? Curioso. Es curioso cuando más, cuando menos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la letra esa, cuando está metida en la sevillana, o cuando tú bailas una sevillana, pues no atiendes al contexto de la letra, ¿no? Y aquí, en este caso, ¿no? Con la música de Quin, pues como con una magnitud, ¿no? Mucho más grande, ¿no? La letra, y ya ves como el chaval se está sufriendo mucho, en la letra tiene unos cuernos muy grandes, le están poniendo los cuernos... Tú anima, anima, ¿eh? Los cuernos, aquí en Valencia, los cuernos y los toros nos llevamos bien, ¿eh? Cuidado. No, 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 yo no estoy a favor de los cuernos, lo que pasa es que incluso en la letra esta de Chiquetete, al chaval le ponen los cuernos y se tiene que ir a Madrid a comprobarlo, venete lo caro que sale eso. Le sale carísimo. Sale muy caro. Si hay que poner los cuernos, ponedlo en la ciudad de cada uno, ¿eh? Sí, no lejos, no lejos, hay animando, eso es animar, animar, es que nos gusta animar estas cosas. Y bueno, ¿cuánto lleva el grupo formado? El grupo llevamos cerca de cuatro años y algo, lo que pasa es que afortunadamente nosotros los músicos nos conocemos de hace un montón de tiempo, y realmente los músicos que me acompañan, yo soy afortunado, son músicos del Panorama Nacional, que trabajan con artistas como Capitán Cobarde, no sé, Canijos de Jerez, con La Selva Sur, con Kiko Veneno, y entonces pues, imagínate, el nivel que tienen, ¿no? Es como los dibujantes de aquí de Olíno, un nivelazo. Dibujantes más bien los artistas. Bueno, artistas, ¿no? Aquí dibujantes, hay dibujantes. Bueno, dibujantes me refiero a que le dan su, ¿no? Su toque, ¿no? A su toque de color, ¿no? Es una obra de arte, claro. Y son aquí, cada carpintero, cada cosita tiene su... Y es que esto es alucinante, esto es alucinante. Bueno, ¿qué te está pareciendo Valencia en Fallas? ¿Qué te está pareciendo Valencia con los Ninoch? Pues que me encantaría disfrutarla, yo no sé si esto es como la feria, yo me quedaría toda la falla entera. Fallas empiezan, realmente, la pistolezanza de salidas a partir del 14 de marzo, así que si tienes la oportunidad de estar aquí en Valencia en Fallas... Si puedo, vendré, que lo sepas, de hecho estoy invitado. Hombre, es invitadísimo, aquí, aquí vamos, mira. Tengo una fallera mayor que me ha invitado. ¿Te has invitado ya? Sí. Ya la hemos cagado. Y además ya me imagino quién es. Bueno, conozco Vale, conozco Vale a Falleras. ¿Conocen a Falleras mayores? No, yo creo que trabaja mucho. No, solo conozco una, que eso ya es un honor. Nuestra cámara, ¿eh? Nuestra cámara, compañera Paula, es una fallera. Y bueno, ya como último, ¿vale? ¿Qué le dirías a nuestros televidentes algo de tu disco para que la gente se quede, vamos, que lo compre, para comprarlo? ¿Qué le dirías para que la gente lo comprara? Pues que yo le diría, basta ya de levantarse uno de mal a E. Hay que levantarse con una energía positiva para todo el día. Y creo que si te lo pones, te va a dar energía para todo el día. Te va a dar un calambrazo, que no lo quiero hacer aquí porque va a salir ardiendo aquí los Ninoino en el momento. Además tenemos aquí un chispazo, hay que tener cuidado con los chispazos. Pero está pensado para que tú lo pongas en el coche, en tu casa y puedas disfrutarlo. Porque tiene mucha energía, te va a sacar a sonreír, te va a hacer cantar y vas a querer compartirlo porque te va a hacer reír. Y yo, mira, escucha esto. Yo creo que en esa línea te voy a conquistar, tío. Pues nada, pues hay que disfrutarlo, ¿no? Te lo puedes de todas maneras mirar en las redes sociales. Bueno, ¿dónde? ¿Dónde podemos? Pues mira, lo tenemos, aparte del Spotify, ¿no? Tú pones calambre, Spotify, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos el Facebook, tenemos el Twitter, tenemos el Instagram, tenemos Twitter, YouTube, tenemos robots por todos los lados. Y luego también está, por ejemplo, el Spotify, que te he dicho, y las plataformas digitales, no sé, el iTunes también y el Amazon. Y luego tenemos una página maravillosa que se llama pabloferiacalambres.com. Repite, repite, repite. Pabloferiacalambres.com. Muy bien. Y en esa página, pues tú entras y te verás que te vendemos unas camisetas que están hechas con un argodón mágico, un argodón que viene de Marte, ¿sabes? Y que lo mete, se lava solo, no hay que meterlo ni en la lavadora, ¿sabes? De lo bueno que es. Lo anima, anima, anima. Y tú te pones esa camiseta, te ves mucho más guapo. Y entonces yo te mando el CD para que tú lo escuches. O sea, ¿con la camiseta? Con la camiseta. O sea, no es compramos el CD y te regalo el CD. No, tú compras la camiseta y yo te regalo el CD. Vaya, es justo del revés. Porque es que estoy harto de las cosas al contrario. Ahora voy al revés. Entonces esto al revés, lo otro al revés también. Pues nada, si te parece... Te voy a hacer la entrevista yo a ti ahora. No, 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 no. Mira, qué pena de... No, 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 no. Bueno, pues qué te parece si... Bueno, si nos tocas, nos cantas algo aquí en... No sé si podremos... Con el sonido de la exposición, la verdad, sí que se puede, podemos hacerlo. Pues nada. Sí, no. Vamos a aprovechar. Y ya te voy a cantar una copla de... Una que hago de... Hago una de María de la O. Por los Doobie Brothers. A ver qué te parece. Te voy a poner el micro cerca del... Te voy a poner lo más cerca posible de los micrófonos y así que se te escuche. Qué desgraciadita María de la O. Y tan tú eres teniendo los dos de la O. Te quieres reír, no, no, no. De la O. Que por tus pulpitas, malditos paneos de achadita, no. Qué fue tu querer. De la O. Castigo de Dios. De la O. De la O. De la O. Rodegado de Nino. Madre mía, te has quedado gusto, ¿eh? Te has quedado gustísimo. Me queda gustísimo. Bueno, pues la verdad que un placer, un placer escucharte cantar en riguroso directo. Y bueno, pues lo dicho, ya sabes, cuando quieras venir en Fallas y aquí en Valencia... Tú no diré que yo cuando me propongo a vos que no fallo, no fallo a las Fallas, en mi caso. Podré venir, vendré. Y tú menos teña, que... Hombre, yo te enseño las Fallas cuando tú te vienes conmigo y te enseño las Fallas. Eso seguro. Venga, vámonos a las Fallas, ya. Vámonos a las Fallas, vámonos a las Fallas. Pues nada, amigos, enseguida volvemos, ya sabéis, aquí en el especial Más Cletas. Hasta luego, amigos. Adiós. 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 Adiós.